de diputados diputado Mendoza diputado Mendoza diputado vengase a este lado te quede por aquí aquí a este lado bueno, gracias colegas por asistir a esta convocatoria te dejo con ustedes en un primer momento al presidente del directorio nacional para explicar un poco sobre lo que se ha hecho en esta mañana reforma los desatutos de la gran alianza presidente gracias, muchísimas gracias señora de la prensa ustedes han sido testigos de la aprobación del nuevo logo de nuestro partido de la gran alianza de la comunidad nacional gana en donde llevamos como reforma el presidente del partido de la gran alianza no dudamos de que el triunfo de las próximas elecciones del próximo 3 de febrero será un triunfo para esta bandera y nos sentimos contentos por el apoyo y el respaldo que nos han dado nuestros congresistas dando la aprobación para esta para esta modificación a la bandera. Gana es el partido de todos. Muchísimas gracias y que Dios bendiga. Bueno, a ustedes también. El próximo vicepresidente de la República, el doctor Félix López, por favor. Bueno, muchas gracias. Aprovechamos los medios de ustedes de informarle al pueblo salvadoreño que este día el partido Gana ha tomado una decisión histórica audaz y que lo va a llevar al triunfo el próximo 3 de febrero. El establecer una nueva bandera que va a estar en la papeleta electoral el 3 de febrero adoptando lo que son los colores que identifican el liderazgo de Benítez Bukele con esta insignia del partido es la mejor simbiosis que se puede hacer en términos políticos. Esto es un encuentro entre dos proyectos, el proyecto de Gana y el proyecto Bukele que se expresan en esta nueva simbología, la simbología del futuro. El pueblo está casado de los dos partidos tradicionales que han mantenido a este país en una polarización estéril y de Castano. Y el pueblo ha dicho que quiere algo nuevo. Aquí le estamos presentando eso nuevo que el pueblo quería. Y queremos también aprovechar para mandar un mensaje a la institucionalidad y a los poderes fácticos que han estado rodeando desde todos los ángulos en los posibles la candidatura de Benítez Bukele. Esperamos en este caso que el Tribunal Supremo Electoral sepa respetar la voluntad expresada unánimamente de la militancia y la dirección del partido Gana que se expresó en este Congreso de manera unánime para aprobar esta nueva insignia que va a identificar la fórmula que encabeza Benítez Bukele. Y esta advertencia la hacemos porque sabemos que hay dentro del Tribunal una correlación que va a tratar por todos los medios de afectar la candidatura en el EIB Bukele. Tenemos pruebas de ello y queremos decirles que en esta ocasión se equivocarán gravemente si pretenden bloquear este nuevo proyecto. Nosotros hemos estudiado jurídicamente cuál es la insignia que se está aprobando este día en Gana y hemos visto que no existe ningún motivo ninguna forma que pueda ser objetada dentro del Tribunal Supremo Electoral. Pero como ya hemos pasado experiencias de las cuales el partido Nuevas Ideas ha sufrido de ese bloqueo permanente con tácticas dilatorias con medidas arbitrarias con fallos de inseguridad política queremos lanzar esa advertencia y decirle al pueblo salvadoreño que esté atento porque no hay forma legal ni política ni moral de evitar que esta bandera esté el próximo 3 de febrero en la papeleta electoral. Tiene todo el respaldo legal de una asamblea de un congreso de una expresión partidaria y es un derecho exclusivo de los partidos no es del Tribunal Supremo Electoral ni de ninguna autoridad es privativo de los partidos políticos decidir su psicología y no va a haber ninguna excusa ni aceptaremos ninguna excusa que nos pongan para escribir esta nueva insignia este nuevo logo esta nueva bandera de Gana así es que muchas gracias a ustedes por haber asistido a este acto por haber dado testimonio de la forma democrática masiva unánime en que se expresó el congreso donde el partido Gana para aprobar este nuevo logo ha sido un auto de audacia de la dirigencia pero más que eso ha sido un acto democrático del dermis de Gana que ha dicho si estamos con la dirección del partido estamos con la fórmula presencial que el partido ha seleccionado por la que votó por la que nos comprometemos a acompañar y con la cual vamos a ganar el 3 de febrero así es que gracias por su atención y espero que puedan promovir al pueblo salvadoreño y a la comunidad internacional que está pendiente de este proceso que está viendo con lupa las actuaciones de los poderes fácticos y de los poderes institucionales y en este caso del tribunal supremo electoral de que actúen correctamente y como lo dijera el secretario general de las Naciones Unidas dejen que sea el pueblo salvadoreño el que escoja a su gobernante y el pueblo salvadoreño está votando masivamente por Nayib Bukele y Nayib Bukele y su servidor votamos para filiarnos el partido gana como lo exige la constitución y desde ahí competir en el próximo torneo electoral así es que muchas gracias que Dios los bendiga bueno a continuación nuestro vicepresidente nacional de campaña licenciado Guillermo Gallego dará su valoración sobre el proceso bueno buenos días amigos de la prensa nos sentimos muy contentos porque este día hemos vuelto a hacer historia ya como lo dijo el licenciado Rovira y nuestro futuro vicepresidente el doctor Félix Ulloa la representación de esta nueva bandera de alianza nuevas ideas con gana significa la transformación real de nuestro país y sobre todo combatir esos 30 años que han sido nefastos del bipartidismo vamos a construir una nueva nación pero juntos con los salvadoreños hay miles y ya somos millones de salvadoreños tanto que viven en el territorio nacional como afuera de nuestras fronteras que están apoyando esta alianza estratégica que hemos hecho con nuevas ideas porque tiene el trasfondo de transformar valga la redundancia a nuestro querido país con la fórmula Nayib Ugele y el doctor Félix Ulloa así que también como sociedad civil Movimiento Nuevas Ideas estaremos muy vigilantes del proceso y que no vayan a existir actos antidemocráticos porque no lo vamos a permitir porque hemos cumplido a cabalidad la ley como ya lo explicó el doctor Félix Ulloa nosotros creemos en la institucionalidad creemos mucho en la democracia y que el propio soberano el 3 de febrero elija en la papeleta en las urnas quien será su futuro presidente y vicepresidente de la república así que muchas gracias bueno abrimos el espacio para preguntas y respuestas de los colegas periodistas secretario Álifer como queda con esta nueva bandera la bandera del partido de información Nuevas Ideas va a ver o existe ahí algún inconveniente porque si yo no recuerdo mal este fue el logo en la bandera que ustedes plantearon como partido de información ahora gana loco esta bandera y sigue después en un lado el partido de final se termina formando si no es idéntica la bandera sino que incluso el color el pantón cambia el logo cambia así que no va a haber ningún problema Lorena Miranda de Canapé Club si buenos días yo quisiera que ustedes hicieran una valoración de lo que dijo el secretario de la presidencia de esta semana él decía que el equipo que está muy gana pero el cambio de la bandera podría que ver en el punto de fin pareciera que no tiene que ver en cuenta bueno en primer lugar la ausencia de la iglesia lo explicamos ustedes saben que el día domingo 29 de julio que vimos aquí la de las serviciones internas ya tuvo un problema de salud hospitalizado y ahora él se encuentra con un viaje que estaba programado con anticipación regresa al país la próxima semana o sea pues que es una ausencia no es que no querramos o no quisiéramos estar con la bandera que es la tradicional de los partidos nada ya lo explicaba en el sábado ayer en las ocasiones esa bandera es un color que está en la población y en la infancia aquí lo que estamos descubriendo es cuál es el símbolo con el cual se identifica la gran colombia de la población es un símbolo con el cual nosotros hablábamos con la volondrina que para la pregunta anterior vale la pena aclarar de que este símbolo no tiene nada que ver con las de nuevas ideas porque las de nuevas ideas lo que hay es una círculo o una M y aquí pues es el diseño o la simbología de una volondrina así es que estas serán declaraciones interesadas los empresarios políticos van a tratar de generar confusión o de generar conflictos pero nosotros estamos unidos este es un proyecto político lo hemos explicado estamos felices contentos agradecidos de la dirección del partido y de la militancia que nos ha recibido como una sola familia y así vamos a participar en la dirección yo quería mencionar que él ya participó en un evento de la institución por la estructura del departamento de San Salvador donde estuvo también miembros de Nuevas Ideas Mario y Rogelio entonces ya hubo relación y yo puedo dar fe que el día de la elección estuvo enfermo y está fuera del país y nosotros no lo vemos esto como algo que no quisiera él aparecer con la bandera de Gana no hay persona en este país que no sepa a través de los medios de comunicación y las redes sociales que él tanto como el licenciado y yo se han afiliado a Gana para nosotros eso pues nos hace sentir muy orgullosos pero esto es de ser prácticos y lo que pretendemos es pues triunfar en las próximas elecciones y para y Gana puesto pues no diríamos un sacrificio pero ha dado el beneplácito para que esta sea la bandera que nos representa no sé no sé cómo quedaría el acuerdo que tenían con cambio democrático porque recuerdo que antes de que se cancelara el partido iba como podría ser candidato a vicepresidencia recuerdo Martel pero la semana anterior que el tribunal firmó la decisión de cancelar el partido no sé de dónde quedaría usted Félix y no sé cómo se iban a hablar con cambio democrático o cómo quedaría ese acuerdo nosotros hemos explicado que se trata de un proyecto político en el cual como todos saben había inicialmente un proyecto entre Nuevas Ideas y cambio democrático que por la cancelación del partido pues ya no se pudo concretar pero se mantuvo esa alianza y esa alianza vino al encuentro con el partido Gana y por eso hablamos que es un proyecto a tres bandas y la candidatura de Juan José Martel se anunció porque Nayib así lo dijo en su Facebook Live de que nosotros en Nuevas Ideas habíamos acordado que fuera cambio democrático el que escogiera al vicepresidente y hoy habían cogido a Juan José Martel pero al ser cancelado el partido ya no se podía aunque hubiese sido no cancelado el partido ya no se podía hacer la coalición porque el 7 de agosto venció el plazo para hacer coalición entonces definitivamente Juan José Martel queda integrado como parte del proyecto pero la fórmula ya está no solo inscrita en el partido Gana electa por el partido Gana sino ratificada por todos los actos partidarios que estamos haciendo solamente falta inscribirla al tribunal así que es una fórmula que ya está firme y esperamos nada más el paso legal que señala la ley de partidos que es inscribirla al tribunal félix también me gustaría una reacción suya sobre temas de riqueza nacional cree usted que son el isabel porque es de madrid es indicada para ir a sal de lo constitucional son el isabel porque es de madrid por el entrampado que está es indicada para ir a sal de lo constitucional yo creo que eso no 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 nos compete ahorita pero como candidato a la vicepresidencia es que no ha estado participando yo creo que eso es una decisión de la asamblea legislativa y nosotros incluso Nayib y yo como fórmula hemos tenido ninguna opinión sobre eso yo creo que a estas alturas venir a opinar sobre un proceso que ha tenido su decurso tanto en el consejo de la legislatura como en la FEDAE sería extemporáneo emitir una opinión a estas alturas es como una dinámica legislativa en la cual el bloque mayoritario de los partidos calcabezados por arena están imponiendo una voluntad y una terquedad para no desentrampar eso porque no pueden considerar o no pueden conformar una sala que les sea afina es decir que eso es lo que veo como ciudadano no como candidato ni mucho menos como representante de un instituto político es una opinión ciudadana porque así lo estamos viendo todos estamos viendo que el bloque que podría desentrar para eso es que lo tiene trampa el noticiero de Canal 6 ahora ya aprobado cuando será presentado ante el tribunal su prueba electoral y cuantos días más o menos podría tardar para aprobar bueno los jurídicos del partido tendrán que ver eso habrán que levantar las actas certificarlas y esto ya la próxima semana se podría llevar esto no hay no hay un plazo establecido lo que tiene que hacer si es antes de que el tribunal convoque a elecciones porque una vez convocado empiezan ya a correr plazos y hay que rifar la posición de la papeleta etcétera y eso tiene que estar resuelto antes por eso mi llamado al tribunal es que actúen como verdaderos jueces electorales sin ninguna agenda ni actuando bajo presión política para que esto se pueda inscribir inmediatamente esto es una cuestión de mero trámite el tribunal no tiene absolutamente ninguna competencia para calificar esto o no es se le lleva lo acepta lo manda a publicar para efectos de que tenga publicidad del diario oficial y se inscribe en el registro de partidos la modificación de estatuto es cuestión de procedimiento y por eso estamos advirtiendo para que no se le vaya a ocurrir a la gente que está utilizando la correlación dentro del tribunal para crearles más problemas a la candidatura en México si no hay otra pregunta sobre el tema u otros temas solo diputado Quisiéramos que usted nos hablara sobre el tema de la elección de los magistrados sabemos que hay un evidente entramamiento en este tema decía la semana pasada el presidente de la asamblea que había una de las fracciones que ya había desistido de que Sonia por que se maneja estuviera en la sala de los magistrados pero al parecer decía la semana de la tarde esto no fue suficiente ¿cuál es su valoración? ¿qué piensa? ¿qué gana de eso? bueno nuestra postura ante esta situación es que el bloque de partidos liderados por Arena en el cual no está gana trata de atribuirse el descartar a ciertas personas ¿verdad? tratan de atribuirse que ellos son los que califican el que una persona sea competente para ir o no a la sala gana ha hecho su valoración ha tomado diferentes parámetros y para nosotros la licenciada Sonia de Madrid es una persona competente honrada una persona con mucho criterio muy profesional y que llena las cualidades para poder ocupar un espacio en la sala de lo constitucional nos parece de muy mal gusto que se le esté atacando a ella solo por el hecho de que hay un interés desmedido por parte de Arena de ocupar una buena porción de los cuatro magistrados a elegir en la sala de lo constitucional por lo menos ellos quieren tener tres magistrados y por eso están descalificando nuestra postura hasta el día de hoy se mantiene en apoyo y respaldo a la señora procuradora para que ocupe un espacio en la sala de lo constitucional ¿cuál sería la intención de Arena de ocupar tanto espacio? Es fácil tener con tres magistrados por ejemplo pueden resolver haber acortes faltándole uno para poder resolver inconstitucionalidades entonces yo creo que lo que ellos han visto es que al contrario han visto en la licenciada de Madrid que no es una persona chantajeable o una persona que fácilmente le podrán doblar el brazo por eso es que no se sienten cómodos con ella gracias muchísimas gracias colegas colegas